Estoy operando la ciudadanía en la ciudad de Cuba por 105 años de grabación a todos los públicos, su apoyo, su ayuda para que esta gran institución pueda seguir operando en el día a día y pues a todas las autoridades, si quieren tomar un gustón daremos el ordenazo a la de tres una, dos, tres un fuerte aplauso para ellos y comenzamos van a llegar a la seguridad de las personas para iniciar, por favor buenos días bienvenidos a este evento tan importante en la historia de Cruz Ojas 105 años, se dicen fácil en el pasado acompañamos, nos va y viene la historia de esta ciudad y este estado y lo seguiremos haciendo en próximos años más para ello Cruz Ojas está preparando, formando nuestros personales para cumplir nuestra misión de salvar vidas, salvar vidas en emergencias salvar vidas para recuperarse de desastres prepararse para evitar accidentes y sobre todo vivir una vida saludable en comunidad apoyándonos mutuamente para lograr una mejor calidad de vida y cumplir con nuestros futuros generaciones para que haya Cruz Roja muchos, muchos, muchos años más salvamos vidas salvamos vidas y cambiamos mentalidades mucho éxito en el desfile gracias y vamos a iniciar el recorrido de este desfile ahora sí, si me hace favor comandante dan la indicación para iniciar aquí vamos avanzando por favor voy a agradecer la presencia de la boda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que van abriendo este contingente para darles seguridad. Vemos una escolta de veteranos de Cruz Roja, gente que ha dado mucho tiempo, mucha vida y mucha presencia a la institución desde hace varias décadas. Cruz Roja ha estado presente durante dos siglos y sigue presente para apoyar a toda la ciudadanía de la ciudad de Puebla. Vemos al contingente del área de socorros, este contingente es todos los paramédicos, todos los especialistas de rescates, los cuales día a día están dando todo su conocimiento, toda su técnica para poder ayudar a la población en enfermedades repentinas, en accidentes, en rescates especializados. Ellos son los que día a día le dan vida a esta institución. Un grupo muy querido por todo el público son los binomios caninos, los binomios caninos que están dando su esfuerzo, su preparación para ayudar en labores de búsqueda y rescate en diferentes situaciones, en estructuras colapsadas, en grandes áreas. Han apoyado a la ciudadanía desde hace 12 años, dando su entrega, dando su preparación y hoy tenemos un grupo de cachorritos que se están desarrollando para poder ser perros rescatistas. Y en la camioneta vemos los perros ya jubilados, los veteranos, a Mayita, a Hunter, a Yuli, perros que ya dieron muchos años de servicio a la institución, nuestra sección de rescate de alta montaña. Hoy ellos siguen preparándose, siguen viendo su preparación física, técnica, para poder apoyar en el rescate de las montañas. El área de reducción de riesgo de desastres, muy importante para que la ciudadanía pueda aprender a eliminar los riesgos en sus casas, en las escuelas. Todo el área de voluntariado, el voluntariado parte medular de la institución. Sin los voluntarios, esta institución no podría existir. Los juventinos, donde le enseñamos toda la filosofía institucional a los jóvenes, para que vayan aprendiendo cómo ser resilientes ellos mismos, cómo vayan siendo ayuda para la sociedad, para todos. Tenemos aquí la presentación de nuestra magna carrera, Todo México Salvando Vidas, la cual tendremos el próximo 10 de septiembre. Representados por todos los compañeros de sanitización, que día a día mantienen toda una institución brillante limpia. La escuela de técnicos en urgencias médicas, donde todos nuestros paramédicos se van preparando día a día para ser profesionales de la atención médica prehospitalaria. Se les enseñan protocolos de atención para enfermedades, para accidentes, y ellos estudian durante un año para poder ser parte fundamental de la coordinación local de socorros. Tenemos toda el área de los médicos. Los médicos que dan salud, dan mucha ayuda a toda la gente dentro del hospital. Sin ellos, parte fundamental para restablecer la vida. Y el grupo médico no puede estar solo, debe de estar acompañado por el grupo de enfermería. Gente profesional, técnica, licenciados en la enfermería, que día a día dan todo su trabajo para el bienestar y la salud de todos los enfermos que llegan a los hospitales de Cruz Roja y del área de urgencias. El área de la delegación estatal, toda la gente administrativa, toda la gente de jurídico, de desarrollo organizacional, que nos ayuda día a día a día a día a partir de todos los contextos de esta institución. Las damas voluntarias, también presentes, todo el área de apoyo psicosocial, el programa del apoyo, el área administrativa que día a día también nos ayudan a que pueda operar Cruz Roja. Realmente todo el contexto administrativo es muy importante para que esta gran institución pueda ir manteniéndose y operando en el cada día. Nuestra tradicional escuela de enfermería, Ellos se preparan dentro de las aulas de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Para ser técnicos en enfermería Gente que va a ayudar a preservar la salud A ayudar a la gente a restablecerse A darle una atención con eficacia, calidad y eficiencia Dentro de los hospitales, tanto de Cruz Roja Como de los hospitales de la ciudad y del estado de Puebla Las damas voluntarias Realmente una ayuda muy importante para la institución Para poder ir generando donativos, actividades, apoyo a la sociedad Y todas ellas que desde hace muchos años Nos van ayudando para que puedan ir aportando su granito de heredera Dentro del voluntariado de Cruz Roja Y con esto pueda Cruz Roja seguir operando Hoy agradecemos también a todos los amigos del Museo del Automóvil Por el apoyo con los carros antiguos Para que nuestras damas voluntarias pudieran desfilar Gracias Y hoy tenemos unos invitados de lujo para Cruz Roja en la ciudad de Puebla El grupo de tarea TF1 México Usar De la Cruz Roja Nacional de México Un equipo especializado en rescate y búsqueda de estructuras colapsadas Ellos estuvieron presentes en los pasados meses de febrero Dando apoyo a toda la población de Turquía Por el sismo que se presentó en esta hermana república Hoy nos acompaña el camión 038 Conducido por nuestro coordinador nacional de socorro Y el comandante Marcos Franco Y el comandante Marcos Franco Que va conduciendo Aquí en la ciudad de Puebla Para atender situaciones de desastre Para que se puedan presentar dentro del estado O dentro de la ciudad de Puebla Luego nos acompañan nuestros amigos De la sección de rescate acuático Una sección que tiene 50 años dando servicio a la ciudadanía Ayudando en la recuperación de cuerpos De las lagunas, lagos, jaueyes En el estado de Puebla Y en algunos otros estados cercanos a Puebla Como Tlaxcala e Hidalgo Nuestros amigos de la Legión de Honor Veteranos Los cuales son gente que tiene más de 40, 50 años De estar dentro de la institución Y donde ha dado un voluntariado de muchísimos años Les damos la más cordial bienvenida Mis amigos veteranos Por estar con nosotros este día Y poder realmente seguir con ese espíritu Después de tanto tiempo Con la institución Un carro administrativo Y desarrollamos Lo lleva conducido Nuestro referente nacional De desarrollo organizacional Héctor Trujillo Y luego las ambulancias operativas Que día a día Van ayudándonos a salvar vidas En los diferentes lugares De la ciudad de Puebla Del estado de Puebla Hoy nos acompañan Ambulancias de la ciudad de Puebla Y de varias delegaciones del interior del estado ¡Vamos! No está con teclado Está con teclada ¡Gracias! Las ambulancias del Estado de Puebla De la delegación De la delegación de Zacatlán, Teciutlán San Martín Texmelucan Camiones de rescate Que se Se trabajan en diferentes municipios Del Estado de Puebla La delegación de Cholula presente La delegación de Izúcar de Matamoros Huachinango Huejo Tzingo Zacatlán Tepeaca Todos ellos presentes Engalatorando este desfile En el cual Club Roja Se hace presente ante la sociedad Tehuacán presente En una unidad de ambulancias de rescate Una libra Y ambulancias Con las cuales el municipio de Tehuacán Da servicios a toda la La población de los municipios De Tehuacán y Conurbados Muchas gracias Camila Amén ¡Gracias!